Por medio de este video quiero enviar mis fuerzas, mi más sentido pésame a todo el pueblo de Valencia por esa noticia tan defasta que han tenido en esta semana. Justamente ahora miraba que encontraron a una pareja con sus dos niños calcinados y de verdad que siento mucho pesar, mucha tristeza al ver estas noticias y sé que han sido muchas las víctimas que han habido. Sé que han habido pérdidas humanas, también han habido pérdidas animales y sin duda alguna sé que es una noticia muy nefasta pero como hondureño radicado aquí en este gran país España le mando mi más sentido pésame, mis fuerzas, mis mayores energías sabiendo que Dios les va a levantar, sabiendo que Dios les va a dar esa fuerza, esa resignación necesaria a todas esas familias que la están pasando mal en este momento y sé que esas personas que han perdido sus casas, que han perdido todo, también que se le van a levantar mucho mejor de que como cuando estaban antes, ¿verdad? Así que pueblo de Valencia, no lo dudes, que Dios está con ustedes que Dios los va a levantar mucho mejor de como estaban antes Un fuerte abrazo a todos, que Dios les bendiga